En redes sociales circula un video donde podemos observar el rescate de un pequeño perro que se encontraba perdido en las montañas de Escocia. Según la información, Ben, el French Poodle, se extravió cuando salió de la casa de su amo y debido a las fuertes nevadas y temperaturas, deambuló hasta quedar varado en una de las montañas. Su amo se había resignado a la muerte del pequeño porque la nieve le impedía que lo buscaran, pero las autoridades escocesas lograron localizarlo y entregarlo nuevamente en su casa. Aquí te dejamos con las imágenes.